Música 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 Con el simple alma, con el trillón, sobre tu pueblo ¡Aleluya! Lo siento en mí, yo siento en mí, es tu presencia mi Señor Esciéndeme, esciéndeme, aviva el viento en mí Lo siento en mí, yo siento en mí, es tu presencia mi Señor Esciéndeme, esciéndeme, aviva el viento en mí, es tu presencia mi Señor